En esta mesa de trabajo me parece muy buena la forma didáctica en que se están presentando las pesas de trabajo porque estamos viendo por separado cada uno de los problemas que tiene la comunidad y esto nos da así margen para tratar de buscar las soluciones. Para nosotros los jóvenes es importante esos espacios que está viviendo la administración municipal donde podemos dejar plasmados en la construcción del plan de desarrollo las necesidades que convergen a intersectoriales para nosotros. Para nosotros estamos presentando nuestras dificultades que tenemos tanto el producto como la luz pública, el luz alumbrado público y la parte de las vías que son bastante importantes para toda nuestra comunidad. En las condiciones de trabajo muy bonito, muy árbol, lo tenemos en el gabinete. Muchísimas gracias. white 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 het уди ¡Gracias!